¡Viva Santo Dominguito, el patrón de Managua! ¡Viva Mara! ¡Viva Santo Dominguito, el patrón de un premodista y capital! ¡Viva el santo tan querido por todo Managua y su tradición! Si me dicen que me vaya al sur, yo no me iré. Y en esa tierra no viviré, eso es verdad. Siempre tienes carne por aquí, es mi deber. Para celebrar a mi...